de la ciudad de México. Algunos trabajadores del campo en California no hablan inglés ni español. Son inmigrantes indígenas mexicanos que enfrentan aquí barreras del idioma y barreras culturales. No reciben los servicios básicos como un tratamiento médico solamente porque hablan mixteco. En los terrenos de cultivo de Ventura se habla mixteco, la primera lengua de florino. Todas las personas que hablamos una lengua indígena somos muy trabajadores, nos gusta echarle ganas. Inmigrante mixteco, trabaja en el campo y recoge el fruto de la tierra. ¿Y eso le trae dolores de espalda? Los dolores son tan fuertes que el primer día de cosecha muchas personas no pueden, no sé, levantarse. Intenso esfuerzo físico, largas jornadas bajo los rayos del sol y contacto con los pesticidas del cultivo. Pero tienes que trabajar. Sí, claro. Esa es la ley del campo, tienes que trabajar. La comunidad mixteco a la que Fortino pertenece es originaria de Oaxaca y habla su propio idioma. Según el estudio de trabajadores agrícolas, en California hay unos 165 mil inmigrantes indígenas y en el condado de Ventura hay cerca de 20 mil mixtecos. La mayoría tiene dificultades en las barreras con el lenguaje. Muy pocos hablan inglés o español, dice Arsenio López, director de la organización Proyecto Mixteco. Además de los problemas de salud que cualquier trabajador del campo puede tener, este grupo se enfrenta a las barreras del idioma y la cultura. Por la barrera lingüística muchas personas no tienen, no van a las clínicas o no van a los hospitales porque no están entendiendo. Bajo más de 100 grados faranje trabaja Rosa. Apenas traduce algunos dolores del español al mixteco. Conocimos también a Elia, que abandonó la pizca en el campo para cuidar a su hijo enfermo del corazón. Ella solo habla y entiende mixteco. Se convierte en un problema grande, se convierte en una barrera de acceso a aislamiento, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo vas a ir a un lugar donde no te hablan el idioma? Por eso, cosechar los frutos del trabajo es doloroso. Más aún, con la barrera del idioma, que crece en la tierra como una mala hierba. Esta serie de reportajes se hizo como parte de un diplomado en periodismo de salud de la Escuela de Periodismo Annenberg en USC y el California Endowment. Normalmente, cuando pensamos en el trabajo del campo, se viene a la mente el esfuerzo corporal y los problemas de salud físico, como los que vimos en esta pieza. Pero, en esta investigación, hemos descubierto que la salud emocional es también un problema grave en la comunidad mixteca. Y de eso estaremos hablando en la segunda parte de Se Habla Mixteco el día de mañana.